Hola mis queridos amigos, bienvenidos a otro contenido más. En este momento nos estamos dirigiendo al Cantón Pillarocería, ¿no? Ya ahí en este momento lo estamos dirigiendo. Nos vamos a dar un pequeño paseíto por allá. Y espero que me sigan apoyando y suscribiendo a mi canal. Gracias a todos, les doy la bienvenida mis queridos amigos. Nos vamos a ver, vamos a mostrar donde les tengo el queso, las leches. Entonces estaremos cuando el parque, por ahí, ¿no? Las comidas típicas de lo que es de Pillarocería, ¿no? En este momento. Y pues acompáñenos en este nuevo trayecto de aventura aquí, Comarga de Difam. Bueno, ya hemos llegado al Cantón Pillarocería en este momento. Nos vamos a deleitar los dinamitos. Mamá, quiero jugar, quiero jugar. Vamos a dirigir para acá arriba primeramente lo que es a la... Acá arriba donde cae lo que es queso, lecho. Arriba es el parque, pero ya más huevo. Ahí hay un parque más bonito. Mamá, no es igual, pero ahí sabe cobrar, ¿no? Ay, chiste. Como ven, por aquí también tenemos unos sembrillos de lechuga. Miren por acá, ven. Ya están buenas, ya ven. Ya están buenas, ¿no? Todavía faltan, faltan. Todito esto, vean. Así es como siembran, como cultivo, o sea, como hacen de sembrar para después cultivar y sacar lo que es a los productos, a los mercados, a vender y también a veces para exportar en otros países. Y vamos a seguir conociendo más, poquito, 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 para que vayan conociendo mi bello Ecuador. Así que les invito otra vez a suscribirse a mi canal de YouTube, Marga de mi Jani. Y pues, para que vayan conociendo más acerca de la familia. Por acá tenemos la col, vuelta vamos a llegar a lo que es a la parte donde están sembradas la col. Vean. Vean, aquí está en el cilantro. Esto es del cilantro, la hierbita, cilantro, como lo quieran llamar, es todo eso, vean. Vean, para poner un rico, viste, un francocho de carne o un encebollado, un ceviche, vean. Por allá está, vean, la lechuga, la lechuga, digo, la col, por decir, perdón, la col. Y por acá tenemos también, vean, la remolacha. Vean, todo esto sembrado. Y pues, después, después de un tantito, vamos a estar mostrando, le venden el queso, la leche, vamos a ver si es que hay, estamos, vamos a pegarnos un rico, un arroz relleno, chusos, todo eso. Es amarillo, 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 cuando viene mezclada ya es ya, es media lechosa, cuando ya es casi leche, que ya no van. Es el sabor, es purita, el color del sabor. Como ven, mis queridos amigos, aquí estoy grabando, perdón, estamos en Pillaro y estoy buscando lo que es, los ricos quesos. Vengan y visiten aquí en el cartón Pillaro, nos encontramos acá con muchos quesos. La calle, la calle, ¿cómo es, señora? La calle Flores, dice. Que las personas que vienen a Pillaro de visita, vengan y compren lo que es el queso barato, vean, dólares, es de 35. Sí, se llevan un buen queso fresquito. ¿Cuánto se hace, Luis? 350. Vamos por acá a la azamora, pero sí es pesquita. Sí, sí, es pesquita, me gusta que se haga esos quesitos. Purita está. Por mí. Yo lo quiero vos. Tome, mi amor, tome. Déjame ver. Ah, sí, amor, es más purita. Sí, 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 650 por negocio. Sí, le gusta, mi amor. Sí, sí, bueno. No, 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 no. Por aquí nos estamos voltea de la edad de la rica, como ven, vean. Vean, aquí está, esta es la samora. Ay, papá, ya quiero. Sí, sí, no, 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 no. Ah, lo tienes aquí. ¿Qué le pones el litro? Le pones 25 ¿Qué le pones el litro? ¿Le pones el litro? Sí, sí, listo, deme ¿Pero si está listo? Listo, le pones el litro A ver, deme Ayúdeme Ayúdeme Aquí se puede encontrar Se puede financiar lo que es Quesos, leche Eso baja de la parte Los campesinos Bajan a vender lo que es acá Alcantón Pilla Vea la leche La sabor La sabor Pero ya está mezclada No está mezclada No, sí está Cuando es purita, es bien que es purita Sí Sí Se le consume la más demora Y se le pone cuando Lilla Lita Es bueno para los hueses Tiene bastante Y bastante las células madres Es bastantísimo Esto cuando recién La primera, amor Es buenísimo De tomate Porque tiene bastante El cerebro Y las madres No No Esto ya no hace falta de harina Que le coloque y se le hace así No Sí 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 Qué permite No Sí No Inclusive No 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 bueno mis queridos amigos hemos terminado con este video aquí mire vea vea esto en un dólar vea aquí en un dólar está bastante vamos llevando queso, samora y lo que es masaditos bueno mis queridos amigos de aquí terminamos en este video y nos vemos dentro de un momentito mas avanzamos a mostrar lo que es el lindo paisaje que crece y nos dirigimos a la ciudad de Ambato y nos vemos en el próximo video 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 Gracias por ver el video.